Un choque entre una patrulla de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional, un taxi y una camioneta dejó como saldo una persona lesionada, de acuerdo con los datos obtenidos en la labor periodística. El accidente fue la mañana de este sábado en la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Niño Artillero. Al área se desplazaron unos paramédicos locales, quienes atendieron a un civil que resultó lastimado a consecuencia del percance vehicular de esta persona. Se ignora si iba en el taxi o en la camioneta, puesto que esto no fue detallado por las autoridades. Los elementos de tránsito del estado se encargaron de los peritajes respectivos para de esta forma determinar responsabilidades. También abanderaron la zona para evitar otro incidente. La vialidad estuvo cerrada totalmente por algunos momentos debido a las maniobras de auxilio y posteriormente se reabrió. Los automotores implicados en el percance fueron remolcados por una grúa para ser llevados a un corralón. El accidente fue en esta ciudad de Morelia. Yo soy Conrado Álvarez, informando para la agencia de noticias Red 113.